Saludos, hoy vamos a pintar con acrílicos sobre papel Canson Mix Media. Primeramente hice una línea horizonte en mi trabajo y ahora voy a comenzar a trabajar con el cielo. Para el cielo estoy utilizando azulftalo con blanco. Como estoy pintando sobre papel, el papel es bastante absorbente, así que cada vez que sea necesario voy a estar hidratando el papel. Simplemente es agregando un poquito, un mínimo, una gotita de agua. Continúo trabajando con el cielo. Voy a utilizar blanco. En los residuos de la mezcla de blanco y azul voy a sugerir las nubes. Como está húmedo todavía la base del cielo se va a mezclar un poco, así que voy a dejar por el momento y más adelante lo retomo. Mezclo sap green con azul y un poco de negro. Voy a comenzar a sugerir árboles cercanos al horizonte. Simplemente voy dando golpeteo. No estoy utilizando ningún pincel especial para esto. Es un pincel plano. Simplemente voy golpeando y giro el pincel de lado a lado para ir dando diferentes formas a esta vegetación. Y por supuesto unos golpes son más alto, más arriba que otros. Para una vegetación un poquito más cerca simplemente oscurezco un poco la misma mezcla que se hizo de verde, azul y negro. Y entonces aplico sin tapar completamente la vegetación que se hizo en la parte de atrás. Lavo el pincel y mezclo marrón, siena natural y algo de blanco. Con esta mezcla voy a dar la base a todo el suelo. Si no tienes siena natural puedes utilizar ocre ya que tienen un pequeño parecido, se acercan, se asemejan. Una vez terminado con esta base del suelo voy a retomar las nubes. Lavo el pincel, toco el blanco y comienzo a pintar las nubes. Simplemente doy unos golpeteos utilizando el blanco y la parte más baja de la nube la voy a difuminar un poco. Tampoco estoy utilizando pincel especial para esto, sino que el mismo pincel que he estado utilizando desde un principio. Voy nuevamente a trabajar en el área de la vegetación. Voy a hacer como unas ramitas saliendo del manchado que se hizo. Utilizo la misma mezcla de azul, negro y verde. Ahora con un pincel de abanico voy a mezclar blanco, marrón, siena natural y un poco de amarillo de cadmio. Con esta mezcla voy a comenzar a trabajar la vegetación. Simplemente voy dando golpecitos. Si no tienes pincel de abanico puedes utilizar el pincel plano o el que tengas a la mano. Simplemente vamos dando un golpeteo. Para dar volumen en algunas áreas vamos a agregar un poco de blanco. Esto lo vamos a hacer sin lavar el pincel. Como están húmedos los tonos que se acaban de agregar, pues se va a mezclar un poco y no hay problema. Nuevamente mezclo el residuo de la mezcla que había. Agregue un poquito más de siena natural y blanco. Continúo trabajando de la misma manera. Con golpes donde quiero aclarar un poco más, agrego blanco. Si quiero hacer unas áreas un poquito más oscuras, entonces vamos a agregar el marrón. Golpeteamos. Es bastante sencillito esta manera de trabajar. Nuevamente voy ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Agregue siena natural blanco. Un poco de amarillo. Continúo trabajando de la misma manera. Ahora agregué un poquito del marrón. Y sigo golpeteando. Más marrón, más amarillo. Lo que se vaya necesitando. Sencillito, sencillito. Ahora voy a utilizar el pincel. Lo voy a mover a girar un poco de lado a lado. Porque quiero hacer notar que la vegetación va hacia distintas direcciones. Aquí, pues en la mezcla está predominando un poco el amarillo. Usted va a trabajar con el tono que más le guste. Si quiere predominar el amarillo bien. Si quiere predominar el marrón, bien también. Cada cual, ¿verdad? Va a trabajar a su gusto. A medida que vamos acercándonos a la parte más baja o más cercano al primer plano. Vamos a ir oscureciendo un poco. Yo voy a estar agregando un poco de negro. También un poco de verde. Y puede agregar tonos de marrón. Sigo girando el pincel. Dándola la pincelada a distintas direcciones. Esto es para darle un poco de movimiento a esta vegetación. Y son como unas hierbas. Si no desea utilizar el pincel de abanico en esta parte, puede utilizar un pincel plano o angular si desea. Aquí estoy utilizando una tiza para hacer mi dibujo, más o menos. Aquí va a haber una joven. No voy a hacer detalles. Solamente las líneas más importantes. Son líneas guías. Como pueden ver es algo muy sencillo. Parece un garabato. Nada difícil. Nada más allá de una forma muy sencilla. La tiza que utilizo es una de como de estudiante. Está específicamente para marcar sobre telas. Utilizo tiza porque si tengo que hacer corrección, puedo borrar. Estoy utilizando un poco de marrón para dar la base del pelo. Me estoy ayudando con un pincel angular. ¿Por qué el angular? Simplemente porque no tengo uno plano de este tamaño que es el que quiero utilizar. Es que entiendo. Es que es más cómodo para mí en estos momentos. Si tienes uno plano y lo quieres utilizar, puedes hacerlo. Recuerda que cada cual va a trabajar con lo que tiene a la mano. Con lo que más comodidad le dé. Esta parte la estoy pintando en negro. Esto es una chaqueta. Ya veis que no tiene detalle. Simplemente es la base. Lago el pincel. Y ahora con azul, tablo y blanco. Voy a pintar la base de una blusa que sobresale a la chaqueta. Sin detalles tampoco. Simplemente vamos a ir dando formas. Aquí estoy haciendo el pantalón de la chica. Esta parte pues cada cual va a trabajarla a gusto. Yo la voy a sugerir por si acaso. La chica va a tener un gran ramo de flores en las manos. Así que esta parte quizás no se vea. Pero por si acaso yo la pinto, si la cubro bien y si no, pues también. Ya tenemos eso resuelto. Estoy ahora pintando la corona o comenzando a sugerir la corona de flores en la cabeza de la chica. Comencé dando unos manchados con rojo. Luego agregué amarillo. Ahora mezclo siena natural con blanco con amarillo. Agrego un poquito de sombra tostada o marrón. Y comienzo a trabajar en el cabello de la joven. La pincelada va a ir en dirección a la forma natural del cabello o la cabeza. La parte alta está un poquito más oscura. Agregue un poquito de blanco para aclarar un poco la parte más cercana a la flor del cabello. A las flores. Luego oscurezco un poco utilizando negro. Y voy a comenzar a pintar debajo de la corona. Con el negro vamos a tener mucho cuidado. El negro mancha demasiado. Así que vamos agregándolo poco a poco. Es mejor ir oscureciendo de a poco que tener que ir aclarando. Agregue más negro. Voy dando con este tono las partes del cabello. Que tienen un poquito más de sombra. Lavo el pincel y ahora con la mezcla. La primera que se hizo para el pelo. Voy a comenzar a trabajar las partes más claras. Voy a dar la pincelada. Para ir tanto marcando esas formas del cabello. Esa dirección. Como para ir dando un poco de el volumen. El cabello no se va a hacer pelito a pelito. Se va a pintar en mechones. Vamos a dar curvas. Vamos a dar diferentes formas. Para que el cabello se vea ondulado. Y se vea más natural. Agregue un poquito más de blanco. Y voy trabajando. Aquí vamos a ir cruzando también algunos mechones. Para que se vea más natural unos por encima de los otros. Aquí me estoy ayudando con un pincel fino delineador. Este pincel la mejor manera de utilizarlo. Es bastante hidratado. Corre mejor. De ser necesario vamos a ir aclarando la mezcla. Para que los mechones que vamos a poner encima se vayan notando. Vamos a hacer estos trazos ondulados. Como ya había dicho. Y de esta manera vamos trabajando el volumen. Usted le va a dar la cantidad de volumen que desea. Ahora voy a poner tonos amarronados en distintas zonas. Estoy utilizando el siena natural con marrón. Y lo voy aplicando. Estoy utilizando restos de la mezcla. Para hacer un tono de gris. O sea que es lo que me quedó de la mezcla oscura anterior. Agregue un poquito de azul. Un poquito de negro y blanco. Y con este voy a comenzar a ir detallando. Los brillos o los reflejos que tiene esta chaqueta. Al tiempo que vamos definiendo algunas formas. Los pliegues que hay en la manga. Nos va a ir detallando la misma. Separándola del resto de la chaqueta. Las vamos a hacer un poquito curvas redondeadas. Porque así es el brazo cilíndrico. No es plano. Aquí está recibiendo algo de luz. Cuando voy trabajando la parte de la chaqueta. No me está gustando. Como se ve muy ancha. Muy grande. Parece hasta una barriga. Ya más adelante la voy a corregir. Por ahora la dejo así. La trabajo un poco. Y luego corrijo lo que sea necesario. Sigo dándole los brillos. Retomo un momento la coronación. Una de flores. Voy a agregar con verde las hojas. Simplemente toco el verde. Y doy golpecitos. Que si no tienes verde. Mezcla el amarillo que tengas con algún azul. Y listo. Ahora mezclo azul y blanco. Bastante clarito. Para pintar algunas flores blancas. No las vamos a hacer blancas desde un principio. Las vamos a sugerir. Y ya luego vemos si las aclaramos un poco más. O las dejamos así. Estoy simplemente ahora retocando. El rojo que tiende como a transparentar un poco cuando seca. Y también voy a retocar el amarillo. Simplemente es para rescatar un poco la brillantez de los colores. Ya luego las trabajamos. Pues le damos las luces o el volumen. Mezclo ahora blanco y amarillo. Y ahora sí. Comienzo a trabajar un poco de ese volumen. Si no las que están claras. Pues agrega menos blanco. O simplemente dejarlas sin agregarle el blanco. Para dar un poco de volumen en la parte roja. Agregue un poquito de naranja. Aclaré la mezcla de azul y blanco para pintar las flores blancas. No le puse el blanco puro. Mezclo verde y amarillo para el volumen de las hojas. Dejo así por el momento. Y de ser necesario más adelante lo retomo. Ahora estoy sugiriendo el ramo de flores. Voy a comenzar a pintar con verde. Esto es para sugerirlo. Ya luego lo trabajamos más a fondo. Simplemente voy dando una forma aproximada de lo que va a ser el ramo con verde. Retomo la vegetación alrededor de la chica. La vamos a trabajar un poco más. Estoy utilizando ahora un poco del marrón. Voy agregando los diferentes tonos muy pendientes a la dirección de la pincelada. Aquí lo que quiero intentar sugerir es que la vegetación se abrió un poco al paso de la chica. Por eso es que hay que estar muy pendiente a la pincelada. Moviendo esas hierbas hacia un lado y hacia el otro. Dejando ver que pasó ella por ahí. Y entonces la forzó a tomar una dirección. Intercalé el verde. Estoy trabajando sin lavar el pincel. Toqué el verde ahora. Lo intercalo. Lo trabajo un poco. Aquí agregué un poco de verde nuevamente. Pero hacia el otro lado. Voy buscando la forma. También agregué algo de negro. Un poco del marrón. Todo esto sin lavar el pincel. Continúo trabajando. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar al resultado que estamos buscando. Aclaré un poco el tono. El tono que estoy utilizando aquí es sierna natural con un poco del marrón y blanco. Y voy agregando siempre mirando la dirección a la que se va a dar la pincelada. Ahora tomé el pincel más fino para hacer algunas hierbas más finas. Recuerda que este pincel funciona mejor cuando se está bien hidratado. Aquí tengo sierna natural con blanco. Lo hice en crecidos de otras mezclas que tenía marrón. Y continúo trabajando. Al poner unos tonos más claros sobre los más oscuros sin cubrir completamente los oscuros lo que vamos a obtener es el volumen. Seguimos trabajando. Esto es bastante sencillo. Lo que sí es que el proceso es un poquito largo y es repetitivo pero sencillo. Aquí estoy reduciendo un poco el tamaño de la blusa. Estoy utilizando para esto los tonos que voy a estar implementando en el fondo. Con mucho cuidado se va reduciendo el tamaño de esta manera. De asimismo voy a reducir también la chaqueta utilizando los tonos del fondo. Voy agregando blanco, pinceladas cortas, rápidas. Ahora el tono de marrón. Voy a trabajar un poco más la chaqueta. Estoy utilizando gris para los brillos. Y donde quiero tener más profundidad pues voy a estar retocando el negro si es necesario. Aquí le busco el tamaño de la chaqueta. Si usted quedó conforme de cómo va, ¿verdad? No tiene que entonces estar haciendo este paso. Yo lo estoy haciendo simplemente porque no estoy conforme con el resultado que llevaba hasta el momento. Se me hizo que hice la chaqueta muy grande, muy ancha. Entonces continúo trabajando el fondo. Si el color que tienes que corregir y no te queda exacto al fondo lo que hace es que corrige y luego el nuevo tono lo agregas. Y ya está. Aquí vamos poco a poco. Seguimos detallando. Luego de repetir los pasos en la vegetación alrededor de la chica, voy a dejar así por el momento. Voy a comenzar a trabajar el ramo de flores. Agregue rojo, luego violeta. El violeta lo consigo mezclando rojo y azul. Voy agregando en estos momentos, solamente voy a estar agregando las distintas flores sin trabajar el volumen. Solamente ir marcando ese espacio. Preparé otro tono de violeta donde predomina el rojo y agregué blanco. Se va a ver un poco más rosado y también voy a aplicar. Solamente voy a dar unos golpes. Estoy haciendo manchas para sugerir las distintas flores. Aquí agregué a la última mezcla un poco más de rojo y amarillo. Hice un tono de naranja y puse sobre la mancha roja. La corregí un poco con rojo adicional. El centro lo oscurecí un poco. Lo que hice fue que mezclé un poquito de negro a la mezcla. Ya puede ser la naranja, puede ser con rojo y lo agregué. Voy a hacer muchas especies de tallos saliendo del ramo. Para esto estoy utilizando el sap ring con blanco. El pincel fino e hidratado. Voy a hacerlas en distintas direcciones en distintos tamaños. Luego con verde voy entonces a sugerir ya sean hojitas, ya sean flores más pequeñas. Lo que usted guste. Yo estoy haciendo unas hojitas. Voy agregándolas de la misma manera que estaba trabajando anteriormente con golpecitos. Muy rápido, sin pensarlo demasiado. Luego con blanco voy pintando sobre los tonos aún húmedos de verde. Puede que se mezclen, algunos se mezclarán, otros no. Es muy sencillo este trabajo. Simplemente vamos a estar repitiendo pasos, muchos puntitos. Estos puntitos nos están dando un volumen. Mezclo el tono de violeta nuevamente. Pero esta vez lo voy a hacer un poquito más claro para dar entonces volumen en las flores que había pintado con base violeta. Que eran un poquito, un violeta un poquito más oscuro. Y eso lo voy a hacer con las demás flores también. Con las rosas. Con las flores rojas también o el tono que usted haya decidido poner las flores. Lo va a trabajar de la misma manera. La base más oscura, el volumen un poquito más claro. Y como son flores pequeñas con hacer simplemente unos puntitos pues ya quedan sugeridas y se entiende que son flores. No necesita mayor detalle. Mezclo un poco de amarillo y verde para dar el volumen de las hojas. Estoy preparando el naranja, perdón, el rosado, un tono como rosado. Lo que estoy haciendo es agregando más tallitos. Nuevamente vamos en distintas direcciones. No importa que unos pasen sobre otros. Así se va a ver más natural. Si hay algo que se tiene que repasar o retomar, se hace, como no, en el momento en que usted precise que se debe hacer. Estoy ahora haciendo unas manchas naranjas. Eso es para sugerir algunas flores. Las que están más cerca, hago las manchas un poquito más grandes que las que están alejadas. También voy a hacer algunas manchas en rojo. Lo mismo, las más cercas son más grandes, las más lejanas son más pequeñas. Con violeta voy a hacer algunas a la distancia. Estoy utilizando el pincel de abanico para ayudarme. Ya luego lo que queda es dar el volumen a las flores que recién pintamos y agregar sus tallos. Luego de esto, usted retoma lo que sea necesario. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar. Así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye, bye. Gracias.